¡Muy buenas noches! Hace unos días comencé un vídeo con una introducción de alguien que pone un comentario para quitarle la ilusión a la gente. Y bueno, pues ya decíamos que se había equivocado de canal y se había equivocado de comunidad. Totalmente, totalmente. Bueno, hoy nos lo hemos pasado bastante bien y aunque hubiera sido al revés y en vez de subir hubiera bajado, hoy nos lo hubiéramos pasado también muy bien porque estamos preparados para las dos cosas que puedan venir como norma general. Siempre hay alguien que, bueno, le pilla contra pie para que no vamos a engañar, pero ahí estamos. Enhorabuena a todos. Ha sido un día fantástico. Nos lo hemos pasado muy, muy bien. Así que vamos a ver qué puede hacer Bitcoin y el resto también. No nos olvidemos. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, recuerdo que hoy es el último día para el acceso al curso, al precio especial, curso junto con un one to one. Esa oferta que hay en la web, tenéis por aquí debajo el link. Lo voy a dejar hasta las 12 del mediodía de mañana. ¿Por qué? Pues porque hay gente que me ha pedido que, por favor, me espera hasta mañana. No hay ningún problema. Evidentemente, aquí no somos ninguno sobró ni somos nada. Si alguno incluso lo necesita después que me lo diga, no hay ningún problema en estos días, ¿vale? Entre hoy, mañana, ya se acabó. Pues se acabó, puto. O sea, es lo que hay. Hay que irse de vacaciones y hay que, bueno, y aparte que no va a ir cabida para más. Es lo que hay. Ya dijo que había unas plazas limitadas. Cuando lo volvamos a abrir, con esa oferta, lo diré. Mientras tanto, pues estará a precio normal. No pasa nada. Tampoco no vamos a ahorrar la vida, ¿eh? Pero bueno, ya era un precio que estaba muy bien. Así que hasta mañana a las 12. También tenemos el acceso a la comunidad, que tiene una oferta muy especial también para estos días. Ahí lo tenéis. No sé qué día exactamente quito eso. De momento, mañana, a las 12 del mediodía, es seguro que el que se quita es la oferta del curso. Así que, bueno, avisaos estáis. Ya lo sabéis. Bien, continuamos. Espectacular, ¿no? Lo que decíamos. Espectacular. Vaya día. Chup y le vendí nos lo vamos a pasar en el canal VIP porque ha sido genial. A cada loco con su tema, evidentemente. Pero ha sido brutal porque, claro, vamos a ponernos en cuatro horas, que ya sabéis que a mí me gusta bastante. Vamos en cuatro horas. Hombre, empezamos a tener cruce en cuatro horas positivo. Muy bien porque, bueno, como decíamos en el vídeo de ayer, pues tendríamos que volver a caer. Hemos vuelto a probar el soporte, efectivamente. Hemos hecho compras por el camino, efectivamente. Una pena porque no hemos llegado a la de 3.687 en esta zona. Tenía una en medio y otra aquí. No ha llegado. ¿Qué le vamos a hacer? No siempre se llega a todas y mucho menos a la de 35 Kini, que tenía otra puesta aquí. Pues bueno, pues a ver, ya sería la pera limonera si llegásemos y hiciéramos todas las compras. Sería la bomba, ¿no? Estamos arrasando el TP1, es decir, después de llegar a una resistencia, no hemos podido. Hemos vuelto a probar el soporte. Según hemos tocado, el soporte ha hecho pimba para arriba. Perdón, el aire acondicionado es lo que tiene. No lo voy a borrar. Yo creo que este es un estornudo. A ver, es algo normal. Estamos en trabigo, ¿no? Pues ya está. Roto completamente el canal R6 de cuatro horas que estábamos llevando a cabo. Roto y confirmada la rotura. ¿Puede haber un apoyo? Sí. Si hay un apoyo, viene pollo y apoyamos en pollo, pues después tendríamos un patapum para arriba. De aumento muy bien, ¿vale? No sería malo, ¿vale? Que hubiera un apoyo y que bajara un poquito esto. En una hora hasta... Todavía tiene incluso gas, o sea, no hay... No tiene mayor historia. Cuatro horas, muy, muy bien. Se ha comportado muy, muy bien en todos los aspectos. En el aspecto del volumen, fijaros. Además, ha sido muy, muy fiel en los dos, ¿vale? En cuanto al volumen, perfecto. Podemos decir, joder, es que esta vela tiene un rango mucho más amplio. Esta vela tiene un rango desde los 37.300 hasta los 39.300, es decir, de 2.000 dólares. Y esta vela tiene un rango de 38.700 hasta los 41.300. O sea, un poquito más de rango, ¿vale? Como 600 dólares más. Pero está muy, muy, muy bien el haber mantenido el volumen. Ahora lo normal es que en estas siguientes baje el volumen. Llevamos apenas media hora corta. Y no está mal, ¿eh? Para llevar media hora corta, no está tampoco tan mal el volumen. Así que, bueno, vamos a ver qué tal sigue reaccionando en el mercado. Evidentemente, Ethereum ha sido, yo creo, yo creo, ¿eh? Más mi modo de ver, quién ha salvado de la quema. Porque Bitcoin, bueno, pues ya veíamos que... Vamos a ponernos en una hora. Ya veíamos cómo iba para abajo. Y Ethereum, vamos a ponernos en... Bueno, si queréis en cuatro, bueno, en una hora. Ha sido quien ha hecho mucho antes. Bitcoin ha necesitado bajar hasta aquí abajo, a la altura de precios. Si lo vemos, ¿vale? Hasta abajo, incluso más abajo que la última mecha. Sin embargo, Ethereum no ha salido. Todo muy bien y muy bonito y pimba. Entonces, muy, muy bien, muy bien por Ethereum. Parece que ya está empezando el State King. Ya se ha empezado la quema de tokens de Ethereum. Brutal. Parece ser que está saliendo todo brutal. Muy bien. Vamos a verlos. Evidentemente, si salga un fallo, algún bug por ahí, puede ser que no se vea ahora, que se vea con el rodaje. Podría ser normal que saliese algo, pero bueno, en una actualización más pequeña pudieran solucionarlo. Pero bueno, de momento parece que todo está rodando hasta donde yo sé. Bitcoin contra el euro, pues cumpliendo perfectamente la meta que teníamos puesta. Lo que era este área verde que teníamos. Pues ahora lo importante es ahí, pum, haberse apoyado. Y ahora hacer una banderita, banderita, banderita. Y de ahí para arriba comernos el máximo anterior. Mola, mola, mola. Tiene muy buena pinta. En principio, para los flipados que somos, no va mal. Ahora bien, las teorías de las conspiraciones. Parece que hay gente que dice que hay un hombro, que hay otro hombro, que esto es una cabeza, que hay un hombro y que aquí tiene que hacer otro hombro, que es el que está haciendo, y que luego nos vamos para abajo. Vale, pues ojalá. Yo así de claro os lo digo. Es decir, ojalá, ojalá tengamos esa oportunidad. O sea, si yo con lo que hemos hecho estos días, encima después nos da otra oportunidad más abajo, esto ya sería la pera limonera. O sea, ya sería el no va más. El no va más. Yo lo digo porque, bueno, porque puede ser que sí, que sea así. ¿Vale? Se alinean los astros y pasan esas cosas. Pues oye, estar preparados por si acaso. Por si acaso. Ahora bien, ¿qué está pasando? Sobre todo si cerramos más o menos donde estamos. Vale, bueno, en principio, el canal roto, el canal rompió. Vamos a verlo en dólares porque si no yo sé que es que os rayáis un poco. ¿Vale? En diario. En diario. Hemos hecho simplemente nada, un pellizquito. Pero es que en semanal, en semanal, vamos a quitar tanto dibujo y tanta mierda. En semanal es tremendo. En semanal es tremendo. Estamos a jueves, mañana y a viernes. Los viernes últimamente están siendo bastante interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver si esto sigue así, que tiene pinta de que sí. Vamos a quitar los dibujos. Vamos a dejar indicadores para ver un poquito que estamos por encima de esta EMA20. Importantísimo. Importantísimo está por encima de la EMA20 en semanal. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. ¿Vale? Porque una vez perdida, si no la ganamos, mal rollo. Ahora, importantísimo es pasar la línea nitro, zona de 44.500 aproximadamente. ¿Veis? Como aquí cuando se perdió, se recuperó de una forma un poco allá y luego se volvió a perder. Entonces, importante, nuestra línea nitro, que todavía, todavía está, fijaros, en una disposición bastante similar en ángulo y todo, ¿vale? Pero bueno, si la recuperamos, estaría bastante bien. Zona de aproximadamente 44.000, más bien. Y en diario, media de 200, zona de 44.500, sí que era más o menos de lo que nos daba en semanal, pero ajustándolo un poquito mejor. Este es súper importante y es lo que tendríamos que intentar consolidar por aquí antes de pasarlo y pasarlo, porque como no lo pasemos, lo vamos a pasar, pero mal. Vamos a ir, pero yendo un poquito para atrás. ¿Vale? Es la, es lo que yo sigo diciendo, que debemos de vigilar. Eh... Poca leche más respecto, respecto a eso, el movimiento podría ser similar a este. ¿Veis? Una caída, movimiento descendente. Llevo aquí, ¿vale? Más o menos. Y ahora, el alza, si pasamos, si pasamos y no hay ninguna crisis. Eh... COVID. ¿Vale? Pues nos toca luego, una vez que pasemos otra vez por arriba, hay que consolidar esa zona y a partir de ahí podríamos tener el bullrun que todos esperamos, que todos queremos. También podría ser bastante, con un latigazo bastante más fuerte que todo eso, ¿eh? Porque ya hemos bajado, fijaros que en semanal, eh... Aquí no se ve muy bien, pero, bueno, en semanal hemos estado en zona de crisis, ¿vale? Hemos estado en esta zona, hemos estado en esta zona, hemos estado en zona de cripto invierno brutal, ¿vale? Eh... Entonces, ¿qué significa eso? Que todo lo que sea subir de aquí hacia arriba, otro latigazo de este tipo, ¿vale? Fijaros de dónde nos mandaría, o sea, nos mandaría a Dudemun que te mueres. Entonces, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, poco a poco, piano a piano, ya sabéis que yo soy más de cuatro horas que de todo este mogollón, pero, oye, hacerse puzzles y pajar mentales de vez en cuando, pues tampoco está mal, ¿no? Bien, vamos a ver cómo está el resto del mercado, AXXSS, nuestros Axis, que están que sí, que no, que no, que sí, están ahí titubeando, aquí ha marcado yo esta zona, como decir, pues si venimos y nos apoyamos, ¡pong! Eh... podría ser una zona más o menos decente, eh... rondando ahora mismo más o menos los 39.7, eh... también se puede ir al carajo, ¿vale? Puede ser, ¿por qué digo esta zona? Pues porque es esta línea de tendencia, eh... en cuatro horas, que bueno, de momento la cumplió, la cumplió, la cumplió, puede, puede seguir, ¿vale? Tiene, tiene chicha, tiene fuerza, tiene garra, tiene doy, como, como suele decir, pero, veis, aquí todavía, ahí, no sé, eh, vamos a ver, pero, eh, es que aquí ha andado con los jugadores, es decir, los jugadores son muy persistentes a la hora de mantener sus... historia, hay más gente entrando, comprando sus Axis, eh... moviendo el juego, entonces, es como una forma de vida, entonces ya no es solamente una inversión, una inversión que se convierte en forma de vida empieza a ser ya algo más, eh... por eso se está manteniendo en esta zona, eh, o sea, por eso no ha caído, eso es lo que yo creo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo... cómo sigue, AB hoy se ha aportado brutal, ¿vale? Ha sido tremendo lo de AB, tenemos que... tiene que llegar a esa zona Golden Pocket que teníamos ahí marcada desde hace tiempo en este canal, eh... por lo menos a la parte superior del canal tocarla un poquillo y luego ya veremos lo que... lo que hace, pero muy, muy bien, hoy ha sido espectacular, espectacular a AB se ha aportado muy, muy bien. Eh... Cardano, otra que ha estado dando ahí un poquito de alegría, pero está un poco... como que sí que no, eh... está en futuro es muy bien, pero claro, se mueve poco. Entonces, eh... ha estado bien, pero bueno, tiene esta zona de resistencia que la tiene que pasar, que yo creo que la va a pasar como todas las demás, lo que pasa es que Cardano va a su rollo, va al trabajo hormiguita. Entonces, claro, si Ethereum ha salido bien, pues está un poquito ahí como la gente diciendo... ¿qué hacemos? Pues Cardano saldrá bien también, no pasa nada. Yo estoy seguro, eh, yo creo que sí. Ahora a mí, luego ya cada uno que haga lo que le salga del mino. Eh... Atom. Muy bien, igual, está en la misma situación que Cardano, rasquito a rasquito. Hay muchas altcoins que están exactamente igual, ¿vale? Bueno, esta no, ya la hemos visto. Bake. Igual, veis que el dibujo es muy similar. Uno, dos, y están ahí todas. Básica Tension Token, igual. Uno, dos, ya ha salido este Básica Tension Token y ha empezado a salir un poquito disparado. A ver si se va a uno, que tengo por ahí unos cuantos bats. Y pues menos de uno me parece una tontería, ¿no? Regalarlos. Oye, gracias a los que donáis Básica Tension Token al canal, ¿vale? Eso está guay. Eso está muy, muy bien. BNB, tres cuartos de lo mismo, ¿veis? Uno, dos, y además tiene aquí un triple, un triple suelo mortal. A ver si... Yo creo que sí, ¿vale? Que se va a ir a los 430, pero... Eh... Bueno, piano, piano. Todo se irá andando. Eh... ¿Qué más teníamos por aquí? Bueno, los Shorts subiendo un dos y pico. Están tonteando aquí. Los Longs han sobrevivido un cero y pico, tonteando ahí también. O sea que tampoco, bueno... Eh... Ni... Sin más importancia. ¿Vale? Mm... Kipterium ni la miramos porque está muerta mortal. Eh... Vamos a ver por porcentaje de cambio. Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Tita. ¡Oh, oh, oh, oh! Un 10% casi 11. Muy bien, Tita. Muy bien, Tita. Eh... ¿Recordáis que estábamos en esta línea que decíamos está peleando ahí? Que la perdí ahí al aire y de recuperar la EMA20 le ha dado un empujoncito ahí, pam, para arriba. Ahora es importante que cierre ahí arriba, ¿vale? Esta línea, pues recordamos que era esta línea de mínimos del canal. Súper importante y recuperarla... Eh... ¡Ostras! Le da... Vamos a estirarla. Mm... Ahí, eso sí, tío. Ahí. ¿Vale? Para... Bueno, pues seguir, seguir con ella. Muy bien, muy bien. El movimiento ha sido genial. Eh... SNX también, muy bien. Otro bellizquito que ha ido rascando al bolsillo. Eh... Iris. Tres cuartas de lo mismo. Igual, 1, 2 y ya está subiendo. En el caso de BNB, este primero lo tiene un poquito más abajo, entonces tiene, por eso tiene 1, 2 y 3. Son todas muy similares, ¿vale? Uno más arriba, otro más abajo, pero más o menos lo tienen todo muy parecido. A ver, ya lo hemos visto. Eh... Muy bien. Está aportando muy, muy bien. Eh... No y a 8,71. Brutal. O sea, ¿qué vamos a decir? Eh... Lleva ya, desde este mínimo que hizo aquí, llevamos un 113%, con lo cual, a full. Lina, tres cuartas de lo mismo. Muy bien. 1, 2 y está saliendo. Ahora tiene que romper este canal. Importante para Lina romperlo. Ya lo llevamos para ir diciendo. ¿Vale? Porque llega, pero no acaba de romperlo. A ver si cierra por encima y mañana puede hacer una vela. Eh... Por fuera que confirme. Sería genial. Eh... También sería símbolo y signo de que Bitcoin sigue subiendo. Zilica. Perfecto. Bueno, me he pasado los LBCs, pero es que los LBCs tampoco son importantes. Son importantes para los que tenemos ahí un poquito. En Library. Y... Y los que nos donáis ahí en Library. Eh... Zilica dice, hombro, cabeza, puede hacer un hombro e irse para arriba. Brutal. O sea, hay algunas que están con este patrón. Eh... Si lo hacen, es decir, si cae a la zona de 0,68, eh... Ya sabéis, es que es típico de la casa del perro. Pues... No es broma, ¿no? Pero bueno, por lo menos... Por lo menos meterle cien pavetes para... Para sacarle algo. ¡Sushi! Muy bien, sushi. Hoy está más pasando esa zona de resistencia que tiene. A mí me ha puteado un poquito, porque tenía ahí un poquito de sushi. Y lo he vendido un poquito antes de... Un poquito antes de tiempo, la verdad. Las cosas como son. Eh... No... Bueno, a ver. Le saco un pellizco, claro. Pero es que... Eh... Lo tenía desde abajo, pero... Si le puedes sacar todavía... Eh... Bastante más con estos dobles suelos. Podría haberme ido, pues seguramente, hasta los 12. Pero bueno. Eh... Lo he cogido para tener liquidez para otras cosas y... Y... A ver. Es un pellizco, es todo lo que vaya al bolsillo. Bueno, es. Eh... Eh... Mainframe, mainframe. Por aquí está. Igual, veis. Uno, dos. Y a ver si sigue. Riff. Ahí, Riff. Ahí, Riff. Riff está sufriendo un poquito para intentar salir de ahí. Pero bueno, yo creo que también va a salir como todas. Man, si... Si empezamos un Bullroom, Solana muy poquito. Cuatro por ciento. Para mí me resulta poco, ¿vale? Este en el uno, dos y tres. El aplicador Amundinés rompió esto. Hizo pullback. Yo creo que hoy debería de haber estado un poquito más arriba. Pero bueno, es normal. Con Ethereum por medio, pues este tipo de ecosistemas, DeFi sufren un poquitito, ¿vale? Al aparecer otro staking por ahí, distinto, tal. Bueno, pues... Pero bueno, yo Solana, Adolo, FED, uno, dos y tres. ¿Veis? Esquema hacia arriba. Pues este es el esquema que tienen que hacer el resto. No todas. Evidentemente. Esto tiene que haber una selección natural ahí. Bueno, natural. Te cago... Muy despacito va. Hay poquito, poquito lo suyo. Ya es un tres por ciento. Y bueno, vamos a hacer un poquito así rápido los pares contra Bitcoin. Bitcoin subiendo, pues pares contra Bitcoin sufriendo un poquito. No demasiado, ¿eh? Porque tampoco mucho rojo, pero también hay verde. Hombre, verde, poquito verde. Pero el que tiene mucho verde, como CFX, vamos a darle la vuelta, que mola más. Vamos a ponerlo arriba, porque en rojo hay cinco por ciento de máximo. Tampoco es nada del otro mundo. Pero CFX, pues bueno, ha hecho aquí un 20.86, que ha sido casi un 40. Después de estar sufriendo aquí toda esta caída, pues bueno, oye, bienvenido sea para la gente que lo tenga. Si alguien ha recuperado algo o ha ganado. Badger, igual, lleva tres días, pues eso, insoportable. Insoportable, insoportable, porque en tres días, espérate, en este, a tres días, son un 77%. O sea, una barbaridad. Esto, si Bitcoin sigue así, vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? No solamente aquí, sino también en contra del dólar. DLT, 16%, pero está subiendo. Fijaros, ¿cuánto ha sido el máximo que ha subido hoy? Un 66, más o menos, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Agrelo. NAP, NAP Coin, pues igual, se ha desinfla al final, pues es lo que hay. George, igual, Dusk, igual, desinfle, brutal. Pues bueno, Tita contra Bitcoin, bueno, ahí va ganándole la partida un poquito. Bien, bien, estas son de las que sí nos interesa, a mí por lo menos, pues sí me interesa bastante. Nebly, un 7,5%, bien, tiene cruce verde y con confirmación, entonces, bueno, pues es posible que se pueda ir hasta la zona de los 33, 62. Es posible, pero depende del resto del mercado, a ver cómo va. CRV, tres cuartas de lo mismo. Falta un pelito allá para ver un cruce por ahí. Power Ledger, un 673, muy bien, haciendo esta banderita que está haciendo para tirar. Yo creo que ya va a seguir, si el tiempo lo permite, bueno, Lina y Aave, que la hemos visto contra el dólar, pues muy bien. Aquí Aave, al final, se ha desinflao bastante, porque fijaros, claro, es que... Es que cuidado, es que cuidado, porque ha estado subiendo un 17% contra Bitcoin, se dice pronto, o sea, que te la marinera. Y bueno, y ya a partir de aquí empezamos a los 5%, que son, a ver, no digo que no sean importantes, pero no es lo mismo. Así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, una cosita rápida, que hay que disfrutar y hay que descansar, que estamos en verano, estamos de vacaciones y aquí estamos prengando para todos ustedes, señoras y señores, que por lo menos pasemos un rato juntos, nos divertimos, vemos aquí cómo está el mercado. Y, oye, pues, estáis invitados todos a ir al Discord de la comunidad, tenéis ahí el link. Y, oye, preguntad, si preguntando, seguro, seguro que si no estoy yo, alguien os va a responder. Si no preguntáis, no os va a responder nadie, eso seguro. Y si alguien mete bots, como hay bots que se meten, pues en el Procurador de Salinas hay ni caso, porque están todos locos. Así que bueno, pues, bueno, estamos en 4 horas, última hora del día, la vela diaria tremenda, tremenda vela diaria después del bajón que ha metido. O sea, que la mecha abrace al día anterior y terminemos de esta manera. Si no hay un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero más o menos yo creo que vamos a cerrar en la zona. Mañana puede ser un día importante. Importante, si todo esto, este movimiento se convierte, ¿vale? Que suba un poquito mañana y se convierte en banderita y baja y sube y hace una super bandera, nos podemos preparar para lo que puede venir después, ¿vale? Siempre tener en mente, ¿vale? Importante, yo insisto, la MA de 200, una media simple, de 200 ciclos, esos 44-500, ¿vale? Tenerlo, por favor, tenerlo, que no sería la media que pasa, tenerlo muy en cuenta. Que los pasamos y lo hacemos por encima algo, guay. Pero, bueno, y nuevamente, ahora estamos más cerca. Fijaros qué cosa más bonita, ¿vale? Una cosa que es interesante también que de vez en cuando nos pase. Estamos más cerca de este gap que de este gap. Eso mola, ¿vale? Eso mola. Es decir, por fin estamos más cerca del gap que tenemos en la parte de arriba que de un gap que tengamos en la parte de abajo y eso que se ha producido hace unos días. No tienen por qué cerrarse ni el uno ni el otro, pero no vamos a estar todavía entre los dos. Así que a ver si se cierra el de arriba, que es el que nos interesa de momento. Así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!